El consumo de sustancias nocivas para la salud puede ser multifactorial, por curiosidad, influencia, decepción, amorosa, conflictos familiares, laborales o depresión. Sin embargo, el hecho de que una persona consuma drogas lícitas o ilícitas una vez no significa que será adicto, aclaró la psicóloga Paz Santos Brizuela. La etapa del proceso adictivo consta de tres fases, un uso, un abuso y una dependencia. Cuando estamos en el abuso y cuando estamos en la dependencia de la sustancia es cuando la persona ya es un adicto como tal. Sí puede haber una desintoxicación natural, que el cuerpo oscila aproximadamente en tres meses para que elimine todas las sustancias o puede ser acompañada de un medicamento que ayude a que el proceso sea un poquito más ágil. Es importante internar a los pacientes en centros de rehabilitación certificados y verificar si el lugar es adecuado. Para ello pueden acudir a la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones, en donde cuentan con un directorio de instituciones para estos tratamientos. Pues es el acompañamiento psicológico en donde la familia también se tiene que involucrar. El proceso no solamente es individual. Si la persona tiene hijos hay que involucrar a los hijos, hay que involucrar a la esposa, a los papás para que haya un acompañamiento integral. Los temas dentro del proceso de rehabilitación puede ser el respeto, todo lo que tenga que ver con valores, todo lo que tiene que ver con reglas, con límites, disciplina, el amor propio, autoestima, confianza, amor. También se agregan temas como maternidad o paternidad responsable, características de una persona consumidora, afectaciones, procesos de una persona adicta, alternativas para salir adelante, entre otros. Karina Solano, Meganoticias.